Tiene la palabra la diputada Brenda Auting. Muchas gracias, señor Presidente. Le agradezco a la diputada preopinante que me ha permitido extenderme 5 minutos más en mi exposición, también como miembro informante del dictamen de minoría. Lo primero que quiero rescatar es que hoy estemos aquí en esta sesión discutiendo dos leyes ambientales, dos leyes que tienen que ver con la situación que atraviesa Argentina. Es indudable que la crisis que transita el mundo, que transita nuestro país producto de esta pandemia de origen zoonótico, lo hemos dicho hasta el cansancio, del cambio climático que profundiza sequías e inundaciones, de la pérdida de biodiversidad, del impacto de los incendios sobre nuestros ecosistemas, ha logrado que muchos temas permanen en la agenda. Lamento, sin embargo, que no haya sido logrando que nos pongamos de acuerdo. Lo hemos intentado hasta último momento, buscando que saquemos hoy una ley que sea efectiva, no efectista. Se habló, mire, Presidente, en el debate anterior de demagogia impositiva, de populismo tributario. Yo temo que aquí estemos repitiendo la misma historia, pero en materia ambiental. Y fíjese si no es demagógico que en el impuesto que acaban de aprobar, el 25% de lo recaudado, un cuarto, va a parar a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural. De ese modelo, hablaba recién la compañera cuando decía que teníamos que dar paso al desarrollo sostenible, cero para acelerar la transición energética. No entremos a hablar de desarrollo sostenible, el acuerdo con China y los cerdos. Digo, estamos acostumbrados a ver al frente de todos andar por dos carriles, manejar por la izquierda, manejar por la derecha, pero no por la panamericana. Es realmente increíble cómo construyen tantos discursos de acuerdo al público que los está escuchando. Y la disociación que hay a veces entre lo que dicen y las leyes que pretenden y que hacen votar. Dicho esto, quiero decir que compartimos la intención que recién se ponía de manifiesto, pero creemos que equivocan la herramienta. Creemos que hay, de nuevo, un desfasaje entre lo que dicen y lo que están poniendo en votación. Estamos hoy frente a una norma que es regresiva en materia ambiental. Ya lo voy a explicar. Una ley que perjudica a los bosques, a los bosques nativos en la Argentina. Queremos como ustedes que se terminen los incendios especulativos. Queremos, como ustedes, que los ecosistemas tengan tiempo para recomponerse. Pero también queremos encontrar y buscar a los responsables y que respondan con toda la fuerza de la ley. Miren, efectivamente estamos en un año absolutamente crítico. Más de la mitad de las provincias han sufrido los efectos devastadores del fuego. Más de 900.000 hectáreas, casi el 70% en las provincias de Entre Ríos y en las provincias de Córdoba. Sin embargo, mientras eso ocurría, el Ejecutivo, de la mano del Ministro que estaba aquí sentado hoy más temprano, diagramaba un presupuesto que recortaba a la mitad los fondos para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Cortaba a la mitad las horas de vuelo para algo tan importante como los aviones hidrantes. Hicieron lo mismo con el Sistema Nacional de Riesgo de Desastres, con parques nacionales, con áreas protegidas, con áreas marinas protegidas también. No hay duda que para enfrentar los incendios necesitamos presupuesto, previsión e institucionalidad. Nada de eso aporta hoy esta norma. Miren, yo vivo en Córdoba hace 20 años, vivimos indudablemente este año una de las temporadas más fuertes de incendio. Ocurre en todos los años, pero hemos atravesado la sequía más grande de los últimos 60 años y los incendios seguramente en un récord de los últimos 20, 30 años. Quedamos a merced del orgullo del gobernador a ver en qué momento levantaba el teléfono para pedir la asistencia al Estado Nacional. Ojalá que nunca más, cuando venimos acá a dar estos discursos, cuando algunos diputados de mi provincia le ponen la firma a la convocatoria, nos dejen a merced de una situación tan crítica como esa, mientras el fuego siga avanzando. Acompañamos, entre otras cosas, un pedido del diputado Jorge Vara que tiempo hace semanas preguntaba por qué cuando históricamente supimos tener 24 aviones hidrantes operando apenas había 6. No hay duda de que necesitamos mejorar los mecanismos de alerta temprana y de revisar la cooperación interjurisdiccional. Eso es urgente, es imprescindible. De nuevo, nada de eso trae esta ley. Decía que vivo en Córdoba, pero nací en Chubut, a la vera de los parques nacionales, a la vera del bosque andino patagónico, a la vera de los alerces milenarios. Amo los bosques, viví, me crié allí. Fíjese, presidente, que cada año cuando voy a visitar esos parques todavía se ven vestigios de incendios que ocurrieron cuando yo todavía no había nacido. Fíjese cuánto le tarda a un bosque lograr su recuperación. Miren, y voy entrando al punto en cuestión de la ley. Esta ley no viene a proteger esos bosques, viene a quitarles una protección a perpetuidad que ya tenían con las leyes vigentes. Están cometiendo, como dije, una violación al principio de no regresividad en materia ambiental. Están aprobando una ley que violenta y perjudica a los bosques. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque bien se ha dicho en el debate en comisión, la ley de presupuestos mínimos en materia de bosque nativo ya establecía en el artículo 40 que en el caso de incendios no se podía cambiar la categoría de los suelos. No se podía a perpetuidad. Pero también el artículo 22 bis de la ley que ustedes hoy están pretendiendo modificar, artículo que van a eliminar, decía que no solamente, estaba prohibido el cambio de categoría en el caso de los bosques nativos, sino también agregó, y esto lo hicimos en el año 2017 por un acuerdo prácticamente unánime en las dos cámaras, incluía a todos los bosques no productivos. Los voy a leer para que cuando estén aprobando esta ley se acuerden de lo que están dejando afuera. Los bosques no productivos son los bosques protectores, los que protegen caminos, suelos, costas marinas, ríos, los que fijan médanos, evitan la erosión, los que aseguran la salubridad. Estoy leyendo la ley. Protegen contra la acción del viento o aludes, los que son albergues de especies de flora y fauna, los que están con fines de defensa nacional. Los bosques permanentes, los de parques y reservas, los nacionales, provinciales o municipales, los que tienen especies que merecen conservación. Los de los parques públicos, el arbolado de camino, los montes de embellecimientos anexos. Los bosques experimentales, los que se usan para estudios forestales. Los montes especiales. Todos estos bosques están contenidos en el artículo 22bis que ustedes hoy van a eliminar al modificarlo. Lo que ustedes van a estar haciendo no es aumentando la protección que tienen los bosques en la Argentina, es bajándola. Ahora, le pido a todas las organizaciones ambientalistas que nos están acompañando que pongan el esfuerzo y sobre todo aquellos que con la buena fe en este recinto van a votar a que miren y revisen lo que están sometiendo a tratamiento. No tengo dudas de que si lo hacen se van a dar cuenta de que esta sesión se aprueba en el articulado tal cual ha venido. Los bosques no se van de esta sesión más protegidos, sino más desprotegidos. Alguno podrá querer decir que el párrafo que propuso una diputada en el debate de comisión resolvía esta cuestión porque dice algo así como salvo que tengan alguna otra protección mayor en alguna otra ley o convenio internacional. Miren, se da la paradoja que la mejor ley que tienen es la que están eliminando hoy con este dictamen que pretenden votar. El 22bis actual de la ley de bosques que es el único artículo en el ordenamiento que protege a los bosques no productivos. Sigo, Presidente, es tanta la obviedad de esto que han hecho que incorporan un 22 ter que faculta a las provincias ampliar el plazo de 60 años por si se queda corto. Desde ya les aviso que si hablamos de los bosques andinos patagónicos seguro se quedan cortos porque no es que nadie sabe, como se dijo recién, si se sabe cuánto tardan, si se estudia y se investiga en recuperarse los ecosistemas. Y me da mucha bronca esto, señor Presidente, porque justamente este doble estándar al que decía que tiene el oficialismo conviven con provincias donde son oficialismo hace muchos años, donde están cumpliendo el récord de desmontes en pandemia. Las cuatro provincias, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta, reúnen el 80% de la deforestación en Argentina. Les pregunto a los diputados oficialistas, a los que vienen de esas provincias, que han hecho para pedirle a sus gobernadores para que paren ese cocidio, que ha hecho el señor Ministro que estuvo acá para hacer uso de las facultades que le da la autoridad de aplicación y frenar también ese desmonte que se ve con las imágenes satelitales y que Grimpis denunció en más de 50.000 hectáreas en lo que va de la pandemia. Por otra parte, Presidente, este proyecto incorpora un artículo vinculado con los pastizales, dice el 22 Cuáter, aparece acá una prohibición, una inmovilización del uso del suelo por 30 años para pastizales, praderas y zonas agropecuarias. La verdad que, de nuevo, desconocen efectivamente los tiempos que puede llevar a recuperar distintos ecosistemas. No es lo mismo un pastizal que un bosque o un monte nativo. No para todos se necesita la misma cantidad de años. Lo invito a leer la posición de Farn al respecto. Pero la ley, además, es poco clara porque no define estos conceptos, de modo que la vuelve inaplicable. ¿Qué son pastizales? ¿Qué son praderas? ¿Qué son zonas agropecuarias? ¿Dónde comienza y termina esta restricción? Dicen, lo agregaron en la comisión, que van a anotar estas restricciones en el registro dominial, en los registros de la propiedad. Yo les pregunto, ¿quién va a ir a anotar? Ahora, cuando ocurra un incendio en un pastizal, en un baldío, en un potrero, alguien va a tener que ir al registro a decir, señor, por favor, haga una anotación marginal y ponga que este inmueble está inmovilizado por 30 años porque se prendió fuego el pasto. Y entonces, también tendrá que decir qué actividad se llevaba adelante allí. Tendrá que decir si había vacas, si había soja, si había casas, si la actividad agropecuaria era extensiva o intensiva, porque si no, no hay modo que lo controlen. Entonces, ¿cómo están pensando esta ley para que se cumplan? ¿O es acaso solamente una ley testimonial? Miren, tenemos muchas leyes testimoniales ya en este país en materia ambiental. Lo que necesitamos es que se cumplan. Y para que se cumplan, este no es el camino. Ya voy, señor Presidente, llegando hacia el final. Digo, esta ley tiene una... Me quedan algunos minutos en comparación con la miembro informante del... Quédese tranquila, diputada. No voy a militar para no cumplir el reglamento. No creo que tenga que llegar a tanto. Voy a tratar de hacer el mismo uso de la palabra que la miembro informante del otro bloque. Decía entonces que el problema de legislar sin la evidencia, sin fundamentos y solo para la tribuna, genera estos problemas de que decimos una cosa, pero estamos sancionando una norma que en realidad perjudica a los bosques, perjudica al ambiente. Decía también que esto va a generar una enorme problemática en los 2.300 municipios de la Argentina con realidades distintas. A mí casi me conmovió el diputado que está allá sentado que hoy mostraba esas placas de las situaciones tan críticas que atraviesa gran parte de la población argentina y por supuesto que lo acompaño en el reclamo de que tenemos que trabajar para que terminen. Pero cómo los municipios van a poder llevar adelante planes de vivienda, infraestructura de agua potable, de saneamiento, de residuos, de agroecología, de transporte, incluso a aquellas que necesitan para adaptarse al cambio climático si no saben qué va a pasar con las tierras fiscales, con los ejidos que están a su alrededor. Entonces, digo, acá le quitan incluso la posibilidad de que ellos planifiquen el desarrollo sostenible. Bueno, no hace falta ni hablar, y en respeto al señor presidente, de áreas protegidas. Las áreas protegidas son creadas por ley, los parques nacionales los crea este Congreso. No puede nunca, nadie, cambiarle la categoría y el ordenamiento territorial. No pueden. Principio de progresividad, principio de no regresividad consagrados en las leyes y ordenamientos argentinos. Entonces, está de más decirlo. Si hubieran querido hacer algo para cuidarlos, deberían no haber recortado de manera nominal el 30% para áreas protegidas y el 80% que le recortaron a las áreas marinas protegidas. Finalmente, ¿qué pensamos y qué creemos? ¿Por dónde hay que ir? Nosotros estamos absolutamente convencidos que hay un montón de cosas que hacer. La primera, buscar a los culpables, crear una categoría de delitos ambientales como se propuso en el Senado, como hemos propuesto también aquí, para incluir todos estos tipos penales que tienen que ver con la puesta en riesgo de la flora, de la fauna, de la biodiversidad, del patrimonio genético, con los incendios provocados que no llegan a ser la figura de estragos, con todos aquellos tipos penales que hoy no existen y que por eso también la justicia no investiga. ¿Para qué? Porque queremos una justicia ambiental, queremos fiscalías ambientales, queremos multas actualizadas, queremos ley Yolanda para que nunca más cometamos los errores que hoy estamos por cometer, queremos educación ambiental para que las nuevas generaciones vengan con muchísima más conciencia que la que tienen aquí. Queremos una ley de bosques y que este Congreso la cumpla, que no le destine sólo 22,5 pesos de los 470 que le corresponden por ley y queremos fundamentalmente una política integral para cumplir lo que dice nuestra Constitución, el artículo 41, que dice que debemos defender el ambiente para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. Ojalá hoy le hagamos honor a eso también en este Congreso. Muchas gracias. Gracias, diputada.